Más de 700 empresarios y directivos asistieron a la gala de entrega de los novenos Premios Castilla y León Económica, celebrada en Valladolid, en cuya clausura Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, apuntó que la Junta destinará en 2016 más de 176 millones de euros a apoyar a las empresas, de los que 100 millones serán para ayudas directas, 53 para apoyos financieros y 23 millones para suelo industrial. Al hilo de esta afirmación, apuntó que los programas de creación de negocios crecen un 20% en los presupuestos regionales para el próximo ejercicio, hasta alcanzar los 20,8 millones de euros. En su discurso como premio de honor, Francisco Riberas Mera, presidente de Gestán, recordó la figura de su padre, Francisco Riberas Prampliega, de quien dijo que como empresario dejó un legado con raíces muy sólidas que ha permitido a la compañía crecer y aprovechar las oportunidades, incluso en tiempos de crisis. En el acto, José Manuel Bilbao, director territorial de CaixaBank en Castilla y León y Asturias, abundó en la hiperregulación que vive en la actualidad su sector, con un momento de tipos de interés bajo mínimos. Sobre su banco, señaló que la entidad terminará el año con más saldo vivo en su balance con cargo a empresas que como empezó el ejercicio, aunque reconoció que la distribución no es uniforme. Por su parte, Eduardo Ordóñez, presidente de Gabinete de Recolocación Industrial, manifestó su satisfacción por poder colaborar en iniciativas de apoyo al empresariado de la región, un colectivo que, según explicó, en ocasiones ha sido injustamente tratado por la sociedad y que tiene una labor un tanto desconocida para el grueso de la población, pero un papel fundamental en la generación de riqueza y empleo. El resto de los ganadores de los novenos premios Castilla y León Económica fueron la Fundación Santa María la Real, en Mejor Acción Social, La Sepulverana, Mejor Expansión Territorial, Alucoil, Mejor Operación O Empresarial, MyAAA, Producto Más Innovador, Forum Familiar, Mejor Estrategia de Comunicación, Pago de Carraovejas, Mejor Gestión de Recursos Humanos y León 3D, Mejor Empresa Joven. Estos galardones cuentan con el patrocinio de CaixaBank y Gabinete de Recolocación Industrial y la colaboración de Iberaval, Aenor, Guyon, Acuona, Esperguan y Vodafone.